Con este primer viaje, El Salvador se convierte en el tercer país de Centroamérica en el que la aerolínea se expande más en la región y ofrece vuelos económicos. Va a ser muy importante porque las colonias de salvadoreños que viven en Costa Rica y los costarricenses que viven en El Salvador ahora van a poder viajar con una tarifa mucho más razonable y esto va a intensificar las relaciones familiares. Y finalmente creo que va a ser muy importante desde el punto de vista económico porque hay muchas pequeñas empresas costarricenses que tienen actividades en El Salvador y viceversa. Volaris ya estaba operando con un vuelo de San José-Costa Rica hacia Guatemala y en abril próximo tienen planes de volar de San José hacia Managua. También se consideran las rutas San José-San Pedro Sula-Honduras. Ambas rutas se operan con aviones con capacidad para 179 pasajeros, es decir, una oferta de 74 mil asientos al año desde y hacia Costa Rica. La estrategia de la línea aérea es incentivar el mercado con productos de baja tarifa y esperan que el mercado centroamericano responda. Si el cliente lo que busca ahora es comprar exactamente lo que quiere, que es el boleto del punto A al punto B. Y luego, si el cliente quiere equipaje, si el cliente quiere comida, si quiere seleccionar asientos, si quiere llevarse su maleta a bordo, etc., él decide si lo quiere hacer y si paga los precios que por ese concepto hay que pagar. En la primera fase de entrada de operaciones en la región, Volaris tiene un proyecto de tres aviones para Centroamérica que se unen a la operación total de la empresa, que posee en total 69 aeronaves, considerada una de las flotas más jóvenes de América. Además, tienen una orden puesta para nueve aeronaves Airbus que se van a recibir a lo largo del 2017.